bueno para los que no saben la papa es un tubérculo que es un tubérculo se entiende que el tubérculo es la parte de la raíz de la planta a esta papa ya le cortaron mire la papa se ve así a una clasecita aquí rápida esta es una planta de papas y en la flor cuando echa de las flores mire que hermoso como se me ven mis manos sucias estas son las flores de la papa de la planta de la papa y el tubérculo es la parte de la raíz de la de la papa de la planta de la papa donde está el germen entonces cuando nosotros comemos tubérculos estamos comiendo raíces o sea la parte tuberculosa de la planta miren estamos comiendo el tubérculo de la planta o sea la parte fértil de la raíz estamos comiéndonos los tubérculos de la planta hay un poquito de datos charros que de pronto no conocían por eso a la papa se lo llama un tubérculo que es la parte fértil de la raíz o sea estamos comiendo raíz de papa en qué belleza ya saben esta es la planta de papa y lo que nosotros comemos son los tubérculos de la planta miren el tallo acá miren el tallo acá y la parte fértil de la raíz por la cual ella se replica de nuevo en la tierra y lo que nosotros nos comemos miren qué hermoso estas son las bondades de la madre tierra miren qué belleza entonces ya saben que es un tubérculo y por qué se llaman tubérculos a las papas y a otras plantas como donde es rica las raíces fritas jajaja y el puré de raíz miren el agua hermoso se muñece mucho por aquí si andando a la calle me gusta mucho andar a la calle Estamos aquí con Don John recogiendo papa bambera. Miren la maravilla. Se entiende que hay más de 300 variedades de papas en los Andes. Y esta es una de ellas, la papa bambera. Yo no la conocía hasta que vine a vivir por acá en Teneda. Es deliciosísima. Coge el tallito y la levanta. Sáclele un poquito de tierra. ¡Ah carajo! Miren. Lo que pasa es que está muy cergadita. Esta papa está muy chiquita, eso no nos va a dar la cosecha. Sí. Y sacude, ¿sí o qué? La puta más gruesa, hermano. Y ya no es sino que la tira del costal y vuelve a arrancar. Rebusco un poquito en la mata donde estaba. Más hondito, más hondito. A ver si hay más. Y vuelvo y busca la otra. Aquí no hay más. No, no hay más. Aquí ya. Bueno, ya busco. Ya busco. Y sacamos esta otra, ¿sí o qué? Sí, eso. Vamos al costal estas. Sí. Y busca más por debajo, le mete la mano bien por debajito y a ver qué más tiene. Aquí ya no hay más, ¿cierto? No, ahí ya no hay más. Aunque le busca por los lados porque a veces quedan por los lados, a veces el tallo se riega. Sí. No, ahí está perfecto. Eso, ahí está bien. ¿Listo ya? Sí.